que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy tengo un vídeo sobre azaleas voy a trabajar este par de amigas que tengo por acá que adquirí recientemente vamos a ver dos formas diferentes de trabajar estos dos arbolitos pero antes tengo que anunciarles el feliz ganador del concurso de fotografía de acá de mi taller de bonsai un concurso que se llevó a cabo a nivel internacional donde todas las personas que querían participar podían subir la foto de su arbolito y compartirlo con todos sus conocidos seres queridos conocidos y demás para que le dieran like a la fotografía y ganaba pues obviamente la fotografía que más likes tuviera y el ganador del concurso el primer concurso de fotografía internacional fue el señor jimmy peraza con su árbol duranta repens una especie muy conocida acá en costa rica jimmy es el afortunado y feliz ganador del concurso de fotografía acá de mi taller de bonsai con 381 votos fue un concurso bastante reñido bastante movido fueron una gran cantidad enorme de likes que se le dieron a todas las fotos yo quiero agradecerle profundamente a todas las personas que participaron que mandaron su foto que dieron el apoyo todas las personas que vieron las publicaciones que le dieron like a todas las fotos a todos ustedes gracias porque el concurso fue todo un éxito y bueno jimmy peraza fue el feliz ganador con su arbolito y es que está invitado acá a venir a mi taller de bonsai con su árbol lo vamos a mostrar vamos a hablar con jimmy vamos a hablar un poco sobre la evolución de su árbol que trabajo le ha hecho que le falta por trabajar y si jimmy quiere de una vez le hago la invitación si quiere trabajar su árbol acá en vídeo en mi taller pues también tiene la libertad de hacerlo y vamos a pasar un rato muy agradable con jimmy conociéndolo hablando con él para que usted también lo conozca el artista que está detrás del árbol que ganó el concurso de fotografía que conozca el árbol ya le vamos a dar vuelta lo vamos a mostrar de cerca vamos a ver si le podemos hacer alguna mejora o no y si jimmy lo permite también así es que ya lo saben jimmy peraza y a todos ustedes gracias por participar ok entramos ahora sí en materia yo tengo recientemente fui a un vivero a buscar material la capa del taller y di con estas dos azalias que están pequeñitas si ya han visto los trabajos de mis azalias bueno yo tengo una aquí atrás que ya está floreando es un tronco bastante grande este ya lo ya lo trabajé en uno de mis vídeos si no lo ha visto váyase a la lista de vídeos y busque esta azalia que trabajé le hice un diseño muy bonito la tengo ahorita recuperándose como usted puede ver ella está y se nota que está bien está floreando el árbol está creciendo ya algunos de los alambres que tiene acá puesto ya se están clavando en las ramas quiere decir que hay crecimiento quiere decir que hay engrosamiento de ramas etcétera etcétera quiere decir que el árbol está perfecto para el próximo año posiblemente ya le tengo la maceta una maceta preciosa que le voy a poner a esta salia así es que ahí la verán próximamente en otros vídeos trabajando con esta amiga llevándola a un siguiente nivel desarrollando más ramificación etcétera 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 pero bueno cómo empezamos cómo empezamos yo tengo una salia y cómo empiezo o sea que qué le hago que le corto tengo que limpiarla no tengo que limpiarla tengo que trasplantar inmediatamente cuál es el procedimiento cuando yo empiezo a trabajar una salia que me encontré en un vivero que me encontré o que le compré un amigo que hago ok entonces yo tengo estos dos ejemplos y me encanta porque tienen características muy diferentes algunas se le puede sacar un poquito más de provecho otra hay que esperar un poco más y eso es justamente lo que quiero que ustedes aprendan y que vamos a ir viendo hoy poco a poco con este vídeo que no va a ser muy largo pero a ser sumamente educativo y la primera opción que yo tengo acá es esta yo tengo esta salia acá usted la puede ver vamos a poner esta amiga aparte un segundito usted puede ver esta salia tiene un grosor de tronco un poquito más de una pulgada aproximadamente voy a darle vuelta tiene algunas ramas muy gruesas muy muy gruesas tiene dos troncos tiene un tronco más ramificado acá tiene un tronco más grueso y largo que es este de aquí y fuera de eso pues tiene algunas ramas muy largas que hice yo antes de empezar a grabar yo lo que hice fue liberar un poco el follaje y voy a mostrárselos acá aquí usted puede ver liberar un poquito el follaje de los brotes más largos para que para yo tener un poco más de espacio y un poco más de luz para yo poder ver cuál es la estructura interna que tiene el árbol o el arbusto en realidad en las salias son arbustos eso me da a mí una mejor interpretación una mejor visión de la línea interna del tronco y me ayuda a tomar decisiones dicho eso yo me doy cuenta que este tronco es sumamente dominante sumamente dominante y me está alargando mucho no tiene conicidad no tiene movimiento no tiene una ramificación muy significativa que me tome a mí o que me lleve a mí a tomar una decisión de dejarlo al 100% ok sin embargo tengo este otro tronco que está acá con una mejor ramificación tiene conicidad tiene una mejor disposición de ramas y eso me llama a mí la atención para poder utilizar esto como un futuro ápice entonces este árbol va a ser o este arbusto va a llevar un proceso un poco más a largo plazo yo he definido este el frente por la simple razón de que este tronco que acabo de decir que tiene conicidad tiene mejor ramificación y disposición de ramas está un poco más hacia el frente eso me lleva a mí a tomar la decisión de utilizar ese frente al contrario de este donde el tronco que estamos hablando se queda como en la parte de atrás entonces dicho eso por descarte yo tengo este tronco ya como la el futuro ápice y la línea del tronco a definir porque tiene conicidad etcétera etcétera todo lo que acabo de decir muy bien dicho eso tengo este otro tronco como el que hablamos ahorita que es más alto y sin tanta conicidad yo podría eliminarlo del todo pero me va a quedar un hueco enorme acá entonces yo lo puedo cortar a la mitad y busco donde pueda tener una rama para cubrir ese plano una rama trasera que tengo acá y un par de ramas que de pronto aquí hay una lateral que me puede ayudar entonces yo busco la mejor disposición de ramas y simple y sencillamente sin ningún temor corto ok ahí se fue listo por cierto esto es queja simplemente le corta las hojitas lo planta ya sale a nuevo ok entonces vean lo que ha pasado acá vean como como con un simple corte voy a poner este aquí abajo para que no me estorbe la visión con un simple corte y poniendo el árbol de frente hacia ustedes bien con un simple corte lo que ha ganado en movimiento del árbol ok entonces ya yo tengo una distancia menor de este tronco ya no compite visualmente con lo que va a hacer el futuro ápice aquí tenemos que pensar un poco a futuro ahorita el árbol no se va a ver del todo bien simplemente yo voy a definir algunas ramas que me van a ayudar a tomar la decisión ok yo tengo dos ramas acá se las puede ver tengo estas dos aquí que al parecer al parecer estarían como saliendo de una curva no están propiamente en la curva la curva está aquí abajo las ramas están prácticamente saliendo de una curva yo voy a utilizar la rama que tiene la ramificación más interna entonces voy a quitar la rama más larga aunque eso me lleve a sacrificar no voy a quitar la rama de más arriba ok entonces ya yo tengo la rama aquí una que sigue acá arriba trasera adelante y tengo otra rama aquí para equilibrar un poco déjeme ver la salida de esa salida de esta otra rama ok yo estoy aquí ahorita pensando futuro hay una ramita acá en medio que no me funciona entonces voy a quitarla de nuevo el regreso al frente me aseguro que todo esté bien otra rama muy larga aquí y voy a poner un alambrito nada más acá donde yo pueda mostrar una segunda rama e ir llenando un espacio aquí ok vamos a ver tengo esta otra rama que está muy alta voy a reducirla un poco de tamaño lo mismo acá hay un pequeño toconcillo que hay que quitar y necesito definir si la salida va a quedar de este alto y a mí me parece que sí de momento me parece que sí entonces voy a acomodar esta rama aquí va a ser una rama muy baja voy a cubrir un poco ese plano y voy a bajar esta otra rama acá ok voy a bajar primero la rama más grande una cualidad o característica se podemos llamar de las azaleas es que son quebradizas en realidad hay que tener mucho cuidado pero les voy a enseñar un pequeño truquito para evitar al máximo que se vayan a fracturar las ramas es un truquito muy sencillo y se los voy a mostrar un poquito más de cerca para que usted lo pueda ver ok así es que acérquese un minuto para que pueda ver acá muy bien vea qué sencillo yo necesito bajar esta rama que está aquí muy bien entonces necesito darle tensión este grosor de rama ya tiende a ser muy quebradizo así es que yo voy a utilizar un alambre de dos milímetros y medio y lo que voy a hacer es simplemente un pequeño ganchito no muy definido para poderme anclar directamente en el tronco entonces tallo bien me hace falta un poquito más lo abro un poco más me anclo del tronco este es un truquito muy bonito muy útil y empiezo a alambrar la primera curva del alambre es fundamental para que haya 100% sujeción y contacto del alambre en el tronco ok entonces tenemos asegurarnos que haya contacto 100% y lo que voy a hacer es ir bajando e ir dándole vuelta al alambre para no tener que doblar la rama y de tener posibilidad de quebrar la entonces esto hay que saberse las ingeniero un poco voy a hablar aquí para que se pueda ir viendo y conforme voy girando el alambre yo voy bajando bajando la rama entonces le ahorro esa tensión de poderla tal vez quebrar y listo y vea que la rama quedó en posición yo podría inclusive girarlo un poquito más pero hacer esto meterle tensión acá siempre que vaya a doblar asegúrese que haya una curva de alambre en la parte de arriba sujeta con el dedo una parte y con el índice perdón con el pulgar hace presión hacia abajo si quiere pasarse para acá cambia el soporte curva de alambre para arriba y ejerce presión así de sencillo así de simple podemos mover una rama de azalea sin quebrar vamos a ver esta otra para que usted la pueda ver voy a cambiar de alambre voy a utilizar un alambre de milímetro y medio creo que no es necesario un calibre mayor como nos damos cuenta si necesitamos un calibre mayor o no buscamos la rama utilizamos un pedacito de alambre más o menos una pulgada y tratamos de bajar la rama si se baja la rama y no el alambre perfecto el calibre si yo intentara doblar con este mismo calibre esta rama lo que se va a doblar es el alambre así es como yo me doy cuenta si utilizo un calibre adecuado o no ok otro pedacito más de alambre entre más con las azales es curioso porque a veces entre más delgadas uno se confía más pero también son sumamente quebradizas las bandidas entonces no se confíe si está alambrando una ramita más delgada o está decir eso no se va a quebrar también se quiebran entonces de igual forma repetimos la operación 100% contacto y voy bajando la rama y conforme voy bajando la rama voy dándole vuelta al alambre y esto me va a ayudar montones para poder hacer los movimientos que yo necesite sin comprometer la estructura de la rama y evitar que se vaya a quebrar y lo mismo si la voy a bajar pongo presión pongo tensión en un lado sujeto y abro ok así de sencillo es doblar una rama en azalea ok continuemos ok perfecto entonces como ya tengo ya usted puede ver tengo las ramas en posición mucho más sencillo de hacer las cosas así más a la segura podríamos decirlo entonces yo defino que ya esta es mi primera rama y que esta va a ser la rama de contrapeso pero no pueden ser voy a hacerme así no pueden ser del mismo largo entonces yo necesito acortar esta rama y la corto hacia un brote nuevo entonces ya yo tengo una longitud menor una longitud mayor aquí y voy a hacer la salia bien bien bajita ya yo tengo en esta rama ya yo tengo ramificación tengo ramas trasera y este este proyecto va a ir justamente a futuro yo le voy a dar chance al árbol que ramifique voy a bajar esto un poquito le voy a dar chance al árbol que ramifique que vuelva a desarrollar vamos a ver aquí esto lo voy a bajar un poquitico ahí perfecto y ahí ok entonces con esto yo estoy definiendo ya mi primera estructura en la sala entonces yo sé que el ápice no va a pasar de acá ya yo tengo las ramas principales tengo rama trasera y definido un ápice de un material en bruto simplemente lo analizo escojo un frente busco movimiento con necesidad de más y tomo las primeras decisiones a que a futuro este árbol ahorita se va a abonar bien se va a poner al sol de nueva cuenta se va a dejar que brote se va a dejar que recupere que tire hojas y ramas prácticamente por donde quiera hasta que esté bien recuperado y luego yo vuelvo ya con base en esta estructura a volver a acomodar ramas a podar a ir posicionando desarrollando ramificando y usted va a ir desarrollando ya una forma adecuada en este arbolito que a futuro se va a ver muy muy bonito nada más voy a echar un poquito esta ramita para adelante y esta ramita también ok y ahí tenemos esta pasamos a la segunda que esta me llamó la atención me llamó mucho la atención en verdad porque ya con ella donde la compré me dijeron que había crecido así yo no soy quien para dudar de las personas pero me pareció muy curioso porque si usted lo ve al igual que yo está este arbusto esta salia ya tiene la forma prácticamente hecha me llamó poderosamente la 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 curiosidad la atención ver que tenía un grosor muy bonito ya tiene una rama que creció así lateral definida muy linda tiene otra rama a este lado que lo que va a hacer y definir un poquito la ramificación de lápices es bien sabido que las azalias tienen un crecimiento como la mayoría de los arbustos su fuerza está en las ramas laterales no tanto en la parte apical de hecho en algunos momentos cuando ellos brotan mucho el lápice tiende a perderse tiende a secarse tiende a morir en algunas ocasiones es importante cuando trabajamos con azalias de alguna forma mantener por ciertos lapsos el lápice un poco largo un poco desproporcionado sin perder obviamente la forma y la estructura proporcional del árbol como tal o del diseño que ya tengamos hecho en el árbol pero esto significa que el lápice siga con vida siga saludable siga creciendo si estamos dándole mucha tijera al lápice simplemente para mantener fuerte la parte baja vamos a cometer un error si usted puede ver el crecimiento en este pareciera pareciera contradecirse un poco sin embargo esta parte ya yo la había limpiado vamos a limpiar un poco esta azalia y como se limpia yo lo que hago es quitar con la mano con la tijera de la forma como usted se sienta más cómodo las hojas internas por la misma razón de la azalia anterior porque primero necesita el árbol necesita que entre luz este montón de hojas aquí pegadas se ve muy bonito pero evita que la luz del sol entre directamente adentro en el árbol entonces eso nos puede traer problemas después usted empieza a ver que las hojas empiezan a poner amarillas que el árbol empieza a botar mucha hoja y es justamente porque no está entrando suficiente luz a la parte interna entonces usted puede hacer esta limpieza como le digo con tijera con las manos como se sienta más cómodo obviamente si lo hace con las manos tenga cuidado de no jalar muy duro las hojitas porque son delicadas verdad entonces hay que tener un poquito de cuidado voy a hacer una limpieza un poquito rápida simplemente para efectos del vídeo y ya luego con más calma y más tiempo pues me dedicaré a detallar un poco más también porque hago esto porque necesito ver qué tan pegados están los brotes recordemos que si salen muchos brotes de un mismo punto pues tampoco es muy bien visto necesitamos aclarar y definir una buena línea de tronco una buena estructura y también para qué me sirve está aclarado justo y sencillamente para que al tener el árbol una un defoliado parcial podríamos llamarle así lo que vamos a hacer es estimular el crecimiento longitudinal de los brotes porque necesitamos engrosar esto necesitamos ramificar lo verdad entonces hay que hay que darle al árbol un poquito de estímulo para que él pueda crecer brotar y que siga fuerte y saludable ok poquito de limpieza no mucho un poquito por aquí no se emocione mucho tampoco cortando hojas verdad déjela el árbol también un poquito de verde pero me parece que trate también si está haciendo esto como último consejo que le puedo dar trate también de quitar las hojas más maduras las hojas más feillas las hojas más viejas las hojas más grandes esto va a ser también parte del proceso de empezar a que el árbol reduzca la hoja así es que le matemos dos pájaros de un mismo tiro como dice el dicho y vayamos adelantando un poquito ese ese trabajo que ya yo hice un poquito de limpieza acá déjeme hacer un poquito de de orden muy bien entonces usted puede ver ya como se ve un poco más ordenada ya se ve a través de la ramificación obviamente este es el frente de la salia porque tengo esta rama muy bien definida muy muy bonita tengo ramas traseras la otra razón el tronco que queda o el tronco que es a razón de ápices y usted lo ve de este lado tiende a inclinarse un poco y la misma razón que hablamos en el árbol anterior el lápice siempre va un poquito hacia el espectador una leve inclinación yo lo que hice fue cortar una rama que había aquí larga otra rama que había aquí larga y una rama seca que había aquí por lo demás el árbol sigue natural entonces que necesito hacer acomodar esta rama acomodar estas dos ramas están acá esta está muy grande va hacia arriba y nace en la intersección de estas dos ramas entonces voy a eliminarla del todo vamos a quitar muy bien y me voy a quedar con eso voy a alambrar estas dos con alambre de milímetro y medio voy a alambrar solamente una porción no voy a alambrar toda la rama completa porque porque necesito que engruece necesito que crezca y si alambro toda la rama lo que va a pasar es que al momentito que esto empiece a crecer porque fijo le aseguro que se va a estimular por el defoliado parcial que le acabo de hacer entonces en un segundo va a estar clavando la alambre y voy a tener que retirárselo y no le voy a dar tiempo suficiente de que la rama quede en la posición que yo quiero entonces nada más unas cuantas vueltas por acá para ponerlo en posición uno se ve tentado a cortar para que se vea bonita de una vez para que sea más presentada pero tenemos que vencer la tentación porque ahorita lo que necesitamos es poner la rama justamente en posición aproveche dele un poquito movimiento no sea no exagere mucho el movimiento porque la línea del tronco es más bien recta o no presenta mucho movimiento entonces necesitamos respetar eso en el árbol si pudiéramos llamarlo así aquí si voy a cortar un poquito donde usted corte en una salia lo que va a suceder es que de ahí mismo va a brotar entonces aquí si asegúrese de poder por donde usted quiere que brote porque si no va a tener va a tener problemas porque si cortado por ejemplo si usted esta rama la corta aquí aquí mismo va a dividirse entonces si yo lo que quiero es crear ramificación corto justamente donde yo quiero para que la ramificación la división porque van a salir dos brotes salgan en el lugar donde yo lo necesito porque si salen acá tampoco me va a servir y voy a tener que volver a cortar entonces con la salia si hay que ir con los cortes muy a la segura verdad porque es mejor así se lo digo por experiencia propia de a veces querer hacer las cosas un poco más a largo plazo y a veces terminamos devolviéndonos en los pasos que dejamos ahorita lo que estoy quitando ahorita lo que estoy quitando eran dos brotes porque estaban naciendo justamente aquí hay otro del mismo punto entonces necesito dejar esto un poquito más estructurado voy a poner nada más un alambrito extra para poner esta ramita en posición aquí bueno es un poco contradictorio pero si sería bueno que el alambre quede bien posicionado que quede firme pero no tan tallado porque estamos esperando crecimiento entonces vamos a poder dejarle un pedacito un espacio extra y para que pueda crecer y no tenga problemas el árbol en que en que clave los alambres muy rápido entonces a mí aquí con las salias cuando las alambro me gusta dejarles un poquito más despacio para crecer para que puedan engrosar sin mayor problema pero aquí aquí si se va a ver un poquito mejor el trabajo de cómo lo queremos hacer y esta la voy a poner aquí atrás y está un poquito para acá y ahí se ve mucho mejor vamos a podar aquí un poco me voy a atrever y voy a podar esta un poquito más que todo y voy a ahí voy a confesar voy a ser sincero con ustedes quiero verla mejor quiero verla más bonita a mí las salias me gustan mucho no soy no las trabajo tanto pero me gusta es una es una especie muy bonita para trabajar que si la sabemos entender el teje y maneje decimos acá en costa rica nos va nos va a dar grandes satisfacciones y solamente verlas florear solamente ver una o dos flores o todas las que quiera sacar pues en realidad es una es una recompensa ok no le voy a hacer más a esto la voy a dejar así y usted puede ver el resultado se ve mucho mejor tiene una mejor forma tiene ya va a ser un arbolito muy muy lindo con una muy bonita forma ahí usted lo puede ver esta se ve un poquito más acomodada y se entiende obviamente estoy aprovechando el peso de esta rama que ya está gruesita tiene una un poquito aquí atrás también que me sirve montones para llenar y hacer una muy buena rama bien tupido ojalá llena de flores tengo que ir desarrollando más esta que está aquí e ir llenando espacios prácticamente prácticamente yo me atrevería a decir que con las ramas que tengo acá yo puedo ir formando el árbol yo necesito otra vez que él crezca darle un poco más de posición cuando las ramas estén un poquito más maduras y listas para ser posicionadas lo vuelvo a hacer y voy a ir ensanchando esto lo más que pueda más o menos a este ancho en proporción con el tronco obviamente y va a ser un arbolito pequeñito compacto con buena definición de los pisos de follaje que a la postre a la vuelta de unos años va a ser un arbolito muy bonito hay que trabajar un tocón por acá que está de un corte anterior pero eso ahí de a poco lo voy a ir gastando la madera de azaleas es un poquito dura y hay que tener cuidado a la hora de cortarla pero de momento con eso me voy a quedar ahí para darle tiempo a que se recupere y que pueda brotar otra vez e ir ganando en ramificación en estructura en todo lo demás y aquí tenemos la otra así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado si le quedó alguna duda ya lo sabe hágamelo saber en los comentarios al pie de este video no olvide darle like a mi página en facebook y suscribirse a este su canal de videos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao o más x si como o 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 Gracias por ver el video.